...sobre las cuatro horas de la pasada madrugada... ...Salvamento Marítimo interceptaba al sureste de Tarifa... ...unas seis millas, una embarcación con siete personas a bordo... ...los jóvenes, todos varones y de origen magrebí... ...fueron conducidos al puerto local... ...en la embarcación de rescate Salvamar Alcait... ...a pie de puerto y a cerca de las cinco de la mañana... ...han sido atendidos por los efectivos locales de Cruz Roja... ...que les han proporcionado ropa, alimentos y asistencia sanitaria... ...antes de su traslado a las dependencias custodiadas por la Guardia Civil... ...los magrebíes rescatados se suman a los 13 inmigrantes... ...llegados el día de ayer en dos embarcaciones... ...una a cuatro con cinco millas al sur de Tarifa y otra a seis... ...todos eran varones, mayores de edad y de origen marroquí... ...en el puerto de la localidad fueron atendidos por efectivos... ...de la Cruz Roja con leves síntomas de hipotermia... ...otro grupo con 21 susuajarianos a bordo de una Zodiac... ...también fueron interceptados ayer en el Estrecho... ...cerca ya de la zona de Barbate donde fueron trasladados... ...por la Salva Mar al Cait.